No, este ladrón no es ningún Bobby, todo lo contrario. Lo que pasa es que toda su vida quiso verse en la tele, en la tele y en el calabozo. Bueno, ocurrió en España, un ladrón fue a robar, vio la cámara de seguridad, la dio vuelta, pero tuvo un primerísimo plano. Llega por el techo del bar y se descuelga, pasa ocho minutos robando todo lo que puede hasta que llega a la caja y se da cuenta de que hay una cámara. Avisa entonces a su compinche que está fuera, es este hombre, este nuevo ladrón que decide girar la cámara para que no les grave. Al hacerlo se delata, se le identifica perfectamente. Ah, ya entendí. Lo que quiso decir Horacio es que como está cansado de tanto cabaret, quiere un poco de lucha en el barro. Si no juega Riquel, si no juega Cáceres. Bueno, pero Cáceres, es cierto que existe una razón posible que haya jugado dos partidos, que consideren que está cansado. Pueden usar eso como para sacar. No, pero puede ser, no, pero no creen que lo saquen. Esto no pasa nada. Pero, perdón, si a Riquelme no la amonestaba, ni jugaba contra Chile. Terminó todo, basta, basta. Vos te dirán de lo que pasa en todo. No, yo quiero que no pase más nada, que nunca más, quiero que pasen cosas en serio. Un tipo le meta un puntazo a uno en la cara. Un tipo le meta un puntazo a uno en la cara. Sepamos que pasa algo. No pasa nada. Un tipo dijo, este puto es complicado. No, no hay vergüenza. Ya está. Se terminó. No, no hay vergüenza. Se terminó. Por favor. Digo, seamos buenos. Seamos buenos, pasa nada. ¿Qué estamos haciendo? Seamos buenos y tenés que meter un puntazo. Era una cosa grave. Y bueno, pasó algo. Que haya sangre o nada. Claro. ¡Durín!